¿Qué es el proyecto de protección integral a las personas con autismo? Sí, aprobamos de un total de 11 proyectos de ley, 7 se le dio dictamen y fundamentalmente este, el proyecto que crea un sistema de protección integral a las personas con autismo. Si bien salió un dictamen por mayoría, el bloque del oficialismo gobernante determinó que había algunas observaciones en cuanto a un posicionamiento ideológico en tema paradigma puntualmente y se comprometió a hacer aportes en otra instancia que es constitucional, lo cual también indica que los técnicos, los asesores de todas las bancadas van a seguir trabajando los efectos de que tenían un último compromiso de una reunión con representantes de las asociaciones de padres para ver si hay modificación al texto que se dictaminó hoy en sociales o ya estaría en condiciones de ser abordado en la próxima reunión de comisión o cuando su presidencia se lo indique. Otro proyecto que tuvo modificaciones tiene que ver con la creación de un registro biométrico. Sí, el registro de datos biométricos. Realmente hoy logró el dictamen por unanimidad y busca realmente poner a la policía de Río Negro en nivel de punta, nivel Patagonia, conjuntamente con las demás provincias, La Pampa, Neuquén y Chubut, porque ellas ya tienen este registro que va a ayudar a dar información rápida a la policía para impactar de manera contundente en los niveles de identificar personas que han salido de las provincias aledañas y han ingresado a Río Negro y esto permitiría detectar rápidamente si tienen alguna causa o están siendo buscados por las demás policías, inclusive a un sistema nacional e internacional como también datos que se pueden cruzar inmediatamente apenas se ponga el dedo para dar la huella digital, datos con Interpol, inclusive. Hubo aval del Ministerio de Seguridad con respecto a este proyecto y hubo una modificación que tiene que ver con una especificación en los datos que se van a registrar. Sí, ahí se toma en cuenta la protección de datos que tienen que ver con actividad política, sindical, actividad religiosa, datos ya mucho más sensibles. Y eso hay una ley nacional que los protege y los legisladores puntualmente en su gran mayoría dijeron esto hay que seguirlo resguardando. Así que salió con esa modificación, se introdujo claramente la propuesta para evitar malos entendidos. Y bueno, esta ley si bien es con un financiamiento muy alto, eso lo evaluará la Comisión de Presupuestos y Hacienda en su momento, pero viene con un fuerte aval de la Policía de Río Negro y también del Ministerio de Seguridad y Justicia en la figura del secretario que hoy está a cargo, que es el doctor Pérez Esteban.